¡Ay, que me mata! Una de las mejores formas que tengo de probar una moto es llevármela de ruta. Hoy nos apetecía cambiar un poco de aire, cambiar de tipo de carretera y hemos cruzado la frontera con Portugal y nos estamos recorriendo un poco lo que es la zona del Algarve. Me acompaña como siempre, o casi siempre, mi amigo Bau, que hoy va en una TRK y también nuestra amiga Cristina, que va en una Honda CP 250. Así que hoy, con esta Royal Enfield Himalayan, nos vamos de ruta a Tavida y Faro. Como os decía, yo creo que una de las mejores formas de probar una moto, o al menos en mi caso, es llevármela de ruta, porque siempre cojo diferentes tipos de carretera, me pego el suficiente tiempo encima de la moto como para saber si es cómoda, si da algún problemilla en ruta y demás. Así que entre la prueba que le hice en el vídeo anterior y hoy, que llevamos desde las 8 de la mañana y aquí son ahora las 4 y media, aunque bueno, son las 4 y media de Portugal, o sea que son las 5 y media para nosotros, ya creo que en todas esas horas tengo una opinión bastante formada de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer con esta moto. Así que para empezar a contarte, voy a empezar por el principio. Lo primero que hemos hecho es coger autovía durante aproximadamente horita y media, o algo así, más o menos. Tenía las expectativas muy muy bajas con esta moto a la hora de coger autovía y me ha sorprendido. He ido todo el rato a 120, es verdad que ya más de ahí tendría que tener unas condiciones muy favorables, estaríamos hablando de ya una cuesta abajo, viento a favor, y bueno, que se alineas en los planetas para poder estar mucho tiempo por encima de los 120 o 125. Pero es verdad que yendo en la autovía a 120 he ido súper bien, bastante cómodo, incluso adelantando sin ningún problema a los vehículos que iban por debajo, obviamente, de la velocidad a la que yo iba, pero no me he encontrado con ningún problema. Es más, como he dicho, me he sentido cómodo y he ido bastante, bastante bien. Una vez que hemos pasado la frontera, ya hemos entrado en el territorio donde esta moto se mueve con más facilidad. Rodando a una velocidad media de aproximadamente 80 km por hora, kilómetros arriba, kilómetros abajo, esta moto se encuentra súper cómoda. Como ya os dije en el vídeo anterior, es una moto muy divertida de manejar, así que a esas velocidades y por carreteras bonitas os lo vaya a pasar súper bien. Hemos estado otra horita y media aproximadamente por carretera secundaria, exactamente como esta, solamente que en la otra dirección. Y luego ya hemos entrado en los pueblos que hemos visitado, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Y obviamente con esta moto, con lo finita que es, pues en lo que es urbano, también te mueve muy, muy bien. Puedes filtrar entre medio de los coches sin ningún problema, puedes moverte, callejear, pasar por sitios estrechos, que esta moto pasa por ahí seguro. Y es que creo que esta moto está sobre todo pensada para ese tipo de carretera en los que básicamente lo que vas a disfrutarla. Una ruta sin prisa, que tú te tomes tu tiempo y ya como digo, disfrutes de lo que es el viaje y punto. Y esta moto en concreto me gusta muchísimo el color que tiene. La he bautizado como el tractorcito de Nova Delhi. Y yo creo que es una moto que puede llevarte a cualquier parte del mundo, obviamente, conociendo su capacidad, la forma en la que vas a tener que viajar con esta moto. Acuérdate que aerodinámicamente no te cubre tanto como otra. Lo que hemos hablado de la potencia, sabemos que en autovía puedes ir a 120, pero que más de eso ya le cuesta a la moto, no se lo vas a poder pedir todas las veces que quieras. Pero en definitiva, si te gusta hacer viajes, sobre todo por carretera secundaria, creo que es una moto que te puede ir muy bien y que además, como he dicho, te va a llevar a cualquier parte del mundo. Una cosa importante, si eres de las personas que están buscando esta moto para hacer un viaje, es su asiento. El asiento, en principio, bastante cómodo. En ningún momento me he sentido que me doliera el culo o que tuviera que ir en una postura rara. La verdad es que el asiento, bastante bien. Eso sí, ahora que ya llevo, pues, bastantes, bastantes horas encima de la moto, ya me empieza a quemar un poquito y la verdad es que me gustaría, pues, a lo mejor, quizás, un asiento un poquito más grueso, porque ya digo que es mullido, pero un poquito más blandito, que se asiente el culete un poco mejor. Aún así, bastante, bastante bien. Mucho mejor que algunos asientos de algunas motos que son bastante más caras. Y como bien os dije en el vídeo anterior, la postura de conducción para mí es maravillosa. Tanto las piernas como los brazos los llevo bastante relajados. Podría pegarme en esta posición muchísimas horas, que no me cansaría, no me noto en tensión, no me noto incómodo, así que la postura súper bien. Creo que es un acierto de esta moto, porque podría ser miles de kilómetros y estaría como nuevo. Otra cosa que también sé que os preocupa a muchos de vosotros es el tema de las vibraciones. Como dije en el vídeo anterior, esta moto tiene las marchas bastante elásticas y yo en ningún momento he notado que vibre muchísimo. Tiene algo de vibración, como es normal, pero no noto que sea para nada incómodo. Digo, la ambulancia que me mata. De hecho, la moto para todo lo tosca que se ve, ¿no? Con los ángulos que tiene, el aspecto que tiene de moto antigua, te da la sensación de que va a vibrar muchísimo más. Y la verdad es que no, o sea, la moto va muy, muy suave y eso me ha sorprendido muchísimo. Total, que como os decía, la ruta de hoy la hemos hecho por la zona del Algarve. Hemos visitado Tavira y hemos visitado Faro. La verdad es que ha estado bastante bien, nosotros ya vamos de vuelta, pero no te preocupes porque tú vas. Así que te dejo con unas imágenes de lo que hemos visitado hoy y nos vemos en un par de minutos. ¡Gracias! 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 Y son muy bonitas. De hecho, nosotros los coges están cerca que normalmente en verano, pues, muchas veces venimos aquí, pero concretamente, Faro es donde se hace la concentración de motos más chula en la que yo he estado. Obviamente, como ya sabéis, por el tema del virus ya lleva un par de años que no se está celebrando. Y estoy deseando que haya otra nueva edición Porque vendré, lo grabaré para enseñaroslo Porque de verdad que merece la pena Yo me lo he pasado siempre que he ido como un niño chico Y además donde lo organizan está bastante bien Porque está muy cerca de la playa De hecho puedes ir andando Así que si tienes la cabeza un poco embotada De moto, de música y de tomarte tus cositas No, espérate, no, no puedo decir eso Y además donde lo organizan está muy cerca de la playa Así que normalmente te alquilas un apartamento Y estás tanto en la playa como en la concentración Y como todo, pues por la noche hay conciertos, hay actividades Bueno, te lo pasas muy muy bien Y yo os lo recomiendo Si el año que viene vuelven a hacerla Si estáis cerca o si os apetece daros el viajecito y visitarlo Venid a ver qué tal, cómo lo organizan Porque claro, con el tema del COVID y demás Pues habrá, tendrán que haber menos aforo No lo sé El tema, que si la hay, vendré y lo grabaré 100% seguro En definitiva, la Royal Enfield Himalayan Es una moto todoterreno Que yo creo que se ajusta a cualquier tipo de persona Que busque una moto para hacerse su rutita Para hacerse un viajecito de vez en cuando Para el día a día o incluso para algo de off-road Aunque obviamente la he probado por un camino muy normalito Estoy seguro que una persona mucho más profesional que yo Porque yo no lo soy Sacará otras conclusiones Porque la ve desde otro punto de vista Pero para hacerte un caminito sencillito para pasártelo bien Tú solo o con amigos La verdad es que está bastante bien Por cierto, te recuerdo que hay un grupo de Telegram Donde hablamos pues del mundo de las motos Algunas veces no estamos hablando de motos Que tienes el enlace en la descripción Y que simplemente pinchando con la aplicación de Telegram instalada Te metes dentro del grupo Eso sí, por favor, cuando entres Preséntate Di, me llamo tal Vivo en tal sitio O soy de la ciudad tal Y tengo esta moto O no la tengo No necesitas tener moto para estar dentro del grupo A lo mejor simplemente te gusta el mundo de las motos Pero por tus circunstancias personales Pues ahora mismo no puedes tener moto O simplemente no te da la gana tener moto Y por supuesto, si eres nuevo Si acabas de llegar a este canal a través de este vídeo Por supuesto, puedes suscribirte Que es gratis Que me apoyas muchísimo No sabes cuánto Y yo te estaré eternamente agradecido Así que nada, chavales A mí me queda todavía un ratito de carretera por Portugal Y un ratito de carretera por España Espero que te haya gustado este vídeo Como siempre, espero que te haya motivado a salir de ruta Si eres una de esas personas Que tiene la moto pudriéndose en el garaje Quítale la manta de encima Y sácala hecha gasolina Que se te va a pudrir la batería Y dale kilómetros Métele kilómetros a la moto Que es para lo que están hechas Para que nosotros nos subamos a ella Y nos hartemos de hacerle kilómetros Da igual que la hayan fabricado en China En Taiwán En Alemania En Estados Unidos O en el espacio Yo sigo la ruta con mis tractorcitos de Nueva Delhi Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!